Ah, que lo que es, Jay Matafuckin' Endy, I got, ah, got the plan, you know, usted sabe, palabra de brindad, jay Henry. Muchos me menospreciaron, pero no le paro, porque Dios me cuida y me brinda su amparo. Dicen ser mejores, pero no me comparo, nadie como yo, por eso no me asaro. Tenía cuatro hermanos, uno me lo mataron, sé quién es el asesino, pronto como parece raro. Igualarte conmigo, negro, eso es un descaro, a mí me sobran las Jordan, pues mi flow es muy caro. Mientras escribía esto, a mi niga le dispararon, gracias a Dios le cayó uno como de 20 disparos. Dicen que son los mejores, dicen que son los más malos, pero sé que no es así, por eso me toca ignorarlo. Que en paz descanse la Che, que en paz descanse la P, que en paz descanse Guaype y también mi tío el D, que en paz descanse la Cucha, que también se me fue, gracias por todo el apoyo, donde quiera que esté. Prefiero estar solo, pues solo así soy primero, y si me llega un amor que sea uno verdadero, uno que me sea sincero y que no me ponga perro, que también luche conmigo porque yo soy un guerrero, he pasado por tanta mierda negro que yo ni merezco, aprendo de mis errores y como persona crezco, el amor me va muy mal, por eso llamar ni me ofrezco, ya quiero a la que me quiera y exijo lo que merezco. Por eso solo, solo estoy mejor, no hay quien me traicione y así no siento dolor, sigo con mi vida, pues soy un luchador, nunca nos caemos, siempre es firme el corazón. Por eso solo, solo estoy mejor, no hay quien me traicione y así no siento dolor, sigo con mi vida, pues soy un luchador, nunca nos caemos, siempre es firme el corazón. A veces quisiera morirme, pensamiento suicida, cortarme las venas y acabar con mi vida. Yo le dije a mi psicólogo que yo si odio mi vida, pero me toca seguir, pues mi misión no está cumplida. Porque Dios me da la mano y a pesar de todo me cuida, tal parece que a mis cercanos se les olvida. Amo pa' que me amen, odio pa' que me odien, voy lo que recibo, yo pongo si ellos ponen. Soy bien si bien son, como se supone, falsos doble cara, los odio maricones, palacera todos los días, en el bar hipocresía, dicen que son mis hermanos y le hablan a la mujer mía, pendiente a la mía, que si fumo o no fumo, pero yo nada consumo, mis amigos es que echan humo. Dios me da la mano para que en lo mío me emere, pero sé que hay más de un sapo y no quiere que me supere. Sobrevivimos a la guerra, hombre, somos candelieres, que es lo que es hombre, yeah, y mata fucking net, niga, toda la gente, got their planes, you know, el más amigo, el más traicionero, te traicionan los que comen de tu plato y los que gastan tu dinero, los que entran a tu cuarto y te critican el reguero, el que jura ser leal es el más embustero, por eso don't trust, you nobody, bitch, que es lo que es Lee Rose, toda la ebria y el cativo, eh, Fernando, todos los brothers, el blacho, usted sabe Valverde, Ripper y ahí pa' allá, descansen pa' Virgo. J. Henry produciendo, el que habla con las manos, baby.